Y por eso vivo tan malo, y luego subiendo su trampa de pocas Pudo malos y brazos, con el cambio de pie Y siempre te llevo a un tirador, el señor de mano y de mano Su fuerza por un tirador Mis hijos siempre están matando, mis hijos están matando Y yo no me sé, no me sé, no me sé, no me sé Y yo soy parte, no me sé, no me sé Te darás mi perdón, soy bueno para mi compadre Y esta tuya no lo veremos, y mis cosas me pare Yo no iba y yo soy bueno para mi compadre No. ¡Suscríbete al canal!